La ley de telecomunicaciones ha dado mucho de qué hablar, sin embargo, en esta ocasión voy a referirme exclusivamente a ese apartado que tiene que ver con los usuarios de la red de internet, en donde una vez más lamentablemente se presenta ese afán de censura, de control mediático. El problema está con las leyes secundarias que actualmente se discuten en el Senado de la República, en donde se propone de aprobarse, así como están, que las autoridades, sin especificar exactamente a qué autoridad se refieren, puedan cortar la conexión a internet y a los dispositivos en reuniones masivas. Esto nos remite a Egipto, en donde, como ustedes sabrán, se generaron hace algún tiempo algunas manifestaciones en contra del gobierno y una de las herramientas de comunicación de los manifestantes fue precisamente el uso de las redes sociales de internet. Entonces el gobierno egipcio decidió simplemente cortar el internet en todo el país. Si aquí se aprueba, entonces sería lo mismo, pero peor aún, porque sería legal, entre comillas. Por otro lado, se plantea de que dar así las leyes secundarias que autoridades, una vez más sin especificar qué tipo de autoridad, pueda bloquear contenidos, aplicaciones o lo que un usuario suba a internet. Eso huele a censura. Y por otro lado, también, y algo muy grave es que se facultaría a las autoridades para que, con argumentos de cuestiones de seguridad, ojo, mucho ojo, se solicite a las empresas que prestan el servicio que proporcionen los datos privados de los usuarios. Eso es bastante grave, porque entonces, ¿dónde queda la privacidad de los datos del usuario? Esto sería sensato si pensamos en un delito, pero aún en ese caso, solamente sería posible con la orden judicial y no discrecionalmente. Esperemos que esto lo tomen en cuenta los legisladores que discuten en el Senado de la República y, sobre todo, que privilegien el interés de los usuarios. Y, finalmente, algo muy importante, que tomen en cuenta la propia Constitución de la República que nos concede el derecho a la libertad de expresión, al acceso a la información. Por lo pronto, muchas gracias a usted por su atención.